Buenos días, estimados medios de comunicación, soy el subteniente Escudero Muñoz Priscila, perteneciente al distrito este, jefa del circuito La Lorena. Nos encontramos realizando varios operativos, continuamos con los operativos en lo que es el sector de La Lorena. Debido a los incidentes que se han realizado y se han cometido, los hechos delictivos en el lugar, nos encontramos realizando operativos con personal de patrullaje a pie, personal de policía comunitaria. ¿Cuáles son los hechos delictivos que se generaron en las últimas horas? Se han realizado hechos delictivos referentes a robo a personas, los estudiantes de la universidad, esos son los hechos que se han ejecutado. Los casos puntuales a los que nos referimos aquí, precisamente en este sector, presumimos ha habido algún tipo de incidente, cuéntenos. Claro, robo a un local, a los que se encontraban en el local comercial, en un restaurante, robo a los ciudadanos que se encontraban sirviéndose sus alimentos en el lugar. ¿Detalles generales de lo que aconteció en estos dos locales? Probo de los celulares, un carro con cuatro integrantes en el lugar, bajan y cometen el hecho delictivo. ¿En qué horarios está la delincuencia operando en este sector? Ya que es una universidad de pronto, ¿es en horarios de clases o es a toda hora de pronto? Los horarios que se nos ha suscitado aquí son en la mañana, en la mañana, 9, media, 10, son los horarios en los que los delincuentes tratan de cometer sus hechos delictivos. ¿Ahora permanentemente hay presencia policial en este sector o solamente ahora que se vio este hecho? Permanentemente existe. Ya que sabemos que los delincuentes buscan una oportunidad para realizar el robo, se encuentra lo que es personal en el UPC y patrullaje a pie. Se continuará con el operativo para realizar el operativo Rayo Sáchila, que es el operativo que se encarga de realizar en todo lo que son puntos delictivos del distrito. Más allá de este operativo, ¿qué otras acciones está haciendo la policía para... Se le pregunta en relación a qué otras acciones... Todo lo que tiene que ver con policía comunitaria, para que puedan acudir y apoyar a todos los señores miembros y dueños de locales. De igual manera, con las unidades investigativas, se están realizando y levantando los IP para que puedan dar con los delincuentes. En la parte de investigación, se le pregunta si esta es o no una ruta de escape para los delincuentes por la salida que tiene cercana al Bypass de Santo Domingo. Claro, ubicando los motorizados que son personal del CON, lo que es en la avenida Cooperativismo, que es una ruta a la que pueden ellos huir, de igual manera lo que es la Plaza Asturias. Bien, yo creo que lo más importante hoy, subteniente escudero, será brindar recomendaciones específicas. ¿Cómo proceder? ¿Qué recomendar a la ciudadanía? Más allá de las medidas preventivas son claves, ¿no? Claro, a la ciudadanía primero, lo que cuidarse mucho y de igual manera estar atento. La policía está presta para la ciudadanía y de igual manera cualquier tipo de incidente o robo que tengan, denunciar. Conocemos que se dio otro hecho en particular el día de ayer, un intento de secuestro que fue frustrado, personal o gente del sector apoyó al afectado. ¿Qué acciones se han tomado desde ese entonces hasta ahora? Las acciones se encuentran con la unidad de investigativas. Pronto se dará a conocer cualquier tipo de novedad. Perfecto, muchas gracias, muy gentil. Bueno, ahí estaban entonces las expresiones, mis queridos amigos, de la subteniente escudero. Subteniente, si nos permite el micrófono nada más. Mientras estamos mirando que este rato continúan con el proceso de ya los operativos correspondientes. Y de manera especial, pues, más que nada, realizando el trabajo ya en la propia avenida. Hoy podemos ubicarnos de este costado para poder un poquito mirar el trabajo que se está desarrollando acá con la presencia de miembros de la Policía Nacional y de muchos ciudadanos. Este rato, precisamente, se está generando el cacheo correspondiente. Creo que eso es fundamental en aras de determinar, pues, no sé si las personas que se movilizan son personas que no tienen ninguna situación o están al margen de la ley. Creo que ese es el objetivo principal. Se ve el espíritu de colaboración de la persona que ha sido abordada en este momento. Mientras tanto, se mantienen a la espera otras personas. Acá, en este sector, estamos en el lugar donde está ubicado precisamente la Universidad Uniandes. Estamos muy cercanos a la universidad. Y justamente aquí es donde, aparentemente, el día de ayer habría existido un asalto en este sector, según se vio a conocer. Es uno de los locales comerciales donde, aparentemente, pues, fueron víctimas de la delincuencia. En ese sentido, pues, las recomendaciones principales para la ciudadanía, evitar de no exponerse en horas de la noche, especialmente para evitar complicaciones de esa naturaleza. Este rato continúa el operativo en este sector. Y, con ello, pues, también la opinión de los ciudadanos que nunca está por demás. De más. Vamos a intentar dialogar con una de las personas que se encuentra acá. Vamos a ver cuál es la opinión del ciudadano. No tienen eso, pero lo único que les puedo decir es que debería estar más, más. O sea, esto no solo aquí, en todo lado, por todo lado. Porque ya una vez les llaman, les dicen, aquí están haciendo operativos, no pases por aquí. ¿Y de qué sacamos eso? La inseguridad es lo que nos está matando. Nos está dejando sin trabajo, sin nada. Mucha gente está viajando, ¿no? No, de eso yo no me meto, pero lamentablemente nos estamos quedando metidos en casa sin poder producir. Y lo que necesitamos es producir, generar trabajo y lamentablemente ya nadie quiere salir por miedo a tanta cosa que está pasando en el país. Perfecto. Muchas gracias. Ahí está la impresión de uno de los ciudadanos. Siguen llegando más vehículos y justamente se realizan los cacheos correspondientes a esta hora, ¿no? Como ustedes verán ahí, justamente la policía está cumpliendo su trabajo a los tanto motociclistas como también a los ciudadanos que están pasando por este sector. Se están realizando los cacheos correspondientes. Así, este otro costado también podemos mirar el trabajo policial que se ejecuta en Santo Domingo de los Sáchilas. Este rato se desarrolla el correspondiente chequeo y cacheo a cada uno de los vehículos que se han dado cita precisamente en este sector. Como ustedes verán, todo tipo de vehículos se les ha pedido sobremanera. Vamos, este rato también se va a realizar también el análisis. Entonces, ¿qué pasa? Es otro vehículo, este se moviliza sin placas, algún motivo o permiso tendrá para hacerlo en esa manera y se procederá con el correspondiente análisis. Vamos a ver cuál es el motivo, la causa, ¿no? Y preguntar de manera especial cuál es la razón. Oficial, una pregunta. En muchas de las ocasiones algunos vehículos se mueven sin placa. ¿Qué pasa? ¿Tienen permisos especiales, algo? Para eso se encuentra también personal de tránsito que son los encargados de sancionar este tipo de infracciones. De igual manera, algunos se encuentran con sus permisos y otros por infracción. ¿Qué pasa concretamente con este automotor? Ya se va a revisar para ver qué situación tiene. Ya, ¿cuál es el motivo por el que se moviliza precisamente sin las placas correspondientes? Y ya nos darán a conocer detalles. Mientras tanto, por este otro lado también continúa el operativo y en él se está controlando a los señores de las motocicletas este rato, ¿no? Miren, justamente se está realizando el chequeo a las personas que se movilizan en motocicletas con la finalidad de conocer si tienen o no todos sus documentos en regla. Al menos les vemos con el casco correspondiente. Omitimos los rostros precisamente por el respeto, ¿no? A cada una de las personas, pues, y en ese sentido vamos a entender qué fue lo que pasó y cuál era el motivo. En cambio, acá del otro vehículo, el por qué se moviliza ya sin placas, ya nos indicará precisamente el coronel cuál es la razón por la cual este vehículo está movilizándose sin placas. Entonces, se está realizando este rato, como ustedes podrán ver, el chequeo correspondiente por los costados en sí se está realizando la revisión necesaria por parte de elementos policiales. Este momento acá se está cumpliendo con el trabajo precisamente de realizar el chequeo correspondiente. Sí, bueno, vemos tal vez al propietario con la placa en mano, no entendemos cuál fue la razón por la cual no está portando las placas correspondientes ahora mismo. ¿Cómo le va? Muy buenas. ¿Cómo ha pasado? Vamos a ver de qué se trata, ¿no? ¿Qué pasó con la placa? A ver, miren, ¿qué pasó con la placa? No, miren, simplemente por un tema de seguridad a veces, por un vehículo, nosotros los abogados que nos encontramos en el libre ejercicio, procedemos un poco a retirar las placas cuando procedemos a entrar más que todo al penal. Un poquito por temas de seguridad, pero las placas como ustedes ven, tengo puestas las placas provisionales y así mismo igual cargo las placas originales del vehículo para poder demostrar obviamente la procedencia del vehículo. ¿Esta es una medida extrema por el tema de seguridad, por la situación que estamos viviendo ahora, lo que ustedes toman? Sí, como es de conocimiento público y más que todo ustedes de la prensa y más que todo los compañeros, agentes de la policía que se encuentran presentes haciendo el procedimiento, creo que es de conocimiento que las personas y más que todo los abogados que nos dedicamos a temas penales se encuentra un poquito complicada la situación. Entonces a veces por temas un poquito de seguridad se procede a retirar las placas para que no se puedan identificar los vehículos, nada más de eso. Bien, entendible. Y una pregunta, como abogado mismo, ¿no? O sea, ¿qué dice la ley en relación a esto? O sea, ¿en base a qué se amparan para poder proceder así? O sea, en realidad es muy bien hecho el trabajo que están cumpliendo los agentes de policía. No, no, no era esa mi pregunta. Yo le preguntaba a usted que si existe normativa que les permite retirar las placas, precisamente por lo que usted explique. Nosotros lo entendemos, ¿no? Pero le pregunto, ¿hay normativa expresa sobre eso? No, lamentablemente ahí hay un vacío legal en el cual las personas que nos dedicamos a esa profesión estamos un poquito desamparados. Entonces, lamentablemente tenemos que nosotros siempre sacar placas provisionales de los vehículos para poder poner en los vehículos. Y entonces, como ustedes podrán ver, el vehículo tiene placas provisionales. Oiga, ¿complicada la situación para profesionales, abogados, para todo el mundo? Sí, en realidad para, no solamente para nosotros, sino para toda la ciudadanía está un poco complicada la situación. Muchas gracias, abogado. Muy gentil, muy amable. Es otro de los abogados que justamente explica la situación que tiene que vivir y las razones por las cuales retiró la placa de su vehículo. A veces es entendible, ¿no? Pero en ese sentido vamos a ver cómo se procede hoy por parte de la Policía Nacional en relación justamente a este tema. Este rato está acá la policía cumpliendo con su trabajo y vamos a ver cómo en definitiva se procede. Vamos a ver qué es lo que dice un poco la normativa. Oficial, permítanme un ratito. Bueno, ha explicado el profesional en leyes que él se dedica al tema de asuntos penales y que por ese motivo ha retirado las placas del automotor. Pero le pregunto algo, pese a que es una competencia de la empresa pública de transportes, ¿cómo proceden ahora? Nosotros procedemos a llamar a tránsito que, como encargados de realizar ellos las sanciones ante estos eventos de infracción, se procede. Como Policía Nacional llamamos a tránsito. Ahora, pese a la inseguridad y todo, ¿no es un justificativo retirar las placas, como lo ha hecho, por ejemplo, el profesional? Pero mediante tránsito son sancionados. No, no, ¿qué opina usted? Le preguntaba. O sea, en relación a este vehículo, si está facultado para hacerlo. O sea, en definitiva, él es un profesional, ha dicho, bueno, algunos lo conocemos como profesional en leyes, pero ¿qué pasa si un particular retira las placas? Sabemos muy bien que cualquier persona, sea una persona profesional, una persona particular, si comete esto por la seguridad, tránsito va a proceder a sancionar. ¿Qué pasó? ¿Ya no está? ¿Dejaron ir? Nosotros llamamos a tránsito, personal de tránsito indica, si el señor tiene algún justificativo, se le deja ir. Y si el señor no tiene un justificativo, se procede a sancionar. ¿Y qué les dijeron entonces de tránsito? Tránsito indicó que, asimismo, el señor tiene justificativo, por eso, por tal motivo, el señor se retira. Muy gentil, muy amable. Bueno, hasta allí entonces, mis queridos amigos, yo creo que la parte fundamental en relación al operativo desplegado el día de hoy. Analicen ustedes la situación a la cual se ha tenido que llegar en Santo Domingo. Entendamos lo que está pasando con los profesionales, incluso en leyes. Y claro, es más que justificable entender que si defienden temas de carácter penal, van a estar mucho más expuestos al tema delincuencial. Esto les ha obligado a retirar las placas de tal manera de evitarse complicaciones. Así lo ha explicado y como ustedes han podido ver, es un profesional que a quien conocemos se le ha permitido continuar, al menos el día de hoy, con sus actividades laborales. De aquí se ha comprometido realizar algunos otros trabajos en otros sectores y otros operativos. Ahora, lo más importante no es necesariamente hacer el operativo el día siguiente de que se ocasionan este tipo de situaciones. Lo clave aquí es, como lo ha dicho la comunidad, estar presente siempre en la comunidad, entendiendo lo que está pasando. Este rato, por ejemplo, a otro de los motociclistas se le ha pedido detener su marcha para verificar un poco sus documentos. Y este rato justamente el oficial le está solicitando los documentos correspondientes en ese sentido. Se le está solicitando que se retire la mochila, se retire el casco. El objetivo, verificar si realmente todo está en orden, ¿no? Es parte de las personas que se dedican, indudablemente, a cumplir el trabajo de Deliverance en esta jornada. Y como ustedes podrán ver, se cumple con el cacheo correspondiente, como amerita este tipo de circunstancias. Vamos a ver si hay alguna novedad. Me parece que no, al menos ninguna. Está cumpliendo su trabajo y posteriormente a ello también se va a verificar la situación de su mochila. No se ha encontrado, me parece, absolutamente nada. Solamente un ponchito de aguas y yo creo que posteriormente se le permitirá continuar precisamente con su recorrido. Así las cosas en este sector. Ahora también se procede a revisar los documentos de la persona en mención para luego continuar, ¿no? Indudablemente, si es que hay alguna anomalía, proceder a la detención o como proceda o mande la ley. Y caso contrario, pues permitirle que continúe con su labor. Así están las cosas. Estamos acá en otro de los sectores de Santo Domingo, mirando el trabajo policial. Se está pidiendo a varios de los vehículos que se ubiquen. Es un operativo sorpresa que se realiza en este sector y que lo desarrolla la Policía Nacional. Aquí en vivo, soy Marco Javier Silva. Como siempre les digo, yo lo vi, a mí nadie me lo contó.